Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial. Un día muy frío. Bueno, tenemos de hecho los últimos dos, tres días. Han sido así, súper fríos. Y bueno, ¿verdad? No es de eso que quiero hablarles, sino de mi crónica del día de hoy. Tiene que ver con la historia de un hispano, un hombre que cometió una torpeza de veras. En realidad, dice que tarde o temprano el que anda mal, mal acaba. Y que tarde o temprano el brazo de la justicia alcanza a cualquier delincuente. Sin embargo, hay ocasiones en que hay gente esterca, ¿no? Quiero comentarle el caso de este tipo, que en Laredo, Texas, viene, entró una gasolinera, agarró cuatro cajas de cervezas, dos, se puso dos en cada hombro. En total eran 72 cervezas, porque son cada caja 18. Y se hizo el loco por ahí en la gasolinera. En lugar de pagarla, salió del lugar y se dio a la fuga, ¿no? Uno de los dependientes trató de seguirlo y trató de, pues, obviamente, de quitarle lo robado. Pero el tipo se perdió. ¿Cuál fue la sorpresa, verdad? Llamaron a la policía, en lo que la policía llegó, empezaron a hacer las investigaciones pertinentes. Y, guau, de repente aparece el tipo caminando de regreso. Pueden creer ustedes, fue a dejar la cerveza, se regresó. ¿Por qué? Porque su carro lo había dejado estacionado ahí. Venía por su camioneta, una Ford F-150. La había dejado estacionada ahí y venía a llevársela, ¿no? Pues, claro, cuando venía, el dependiente 9 lo reconoció y dijo, ¡Él fue él, fue él, fue él! Y de inmediato llegaron a buscarlo. El tipo corrió antes de que la policía lo abordara, pero cercaron el área. El tipo trató de esconderse en unos apartamentos cercanos. Pero como la policía había acercado el área, finalmente lo lograron capturar. Ya está preso. Ok. Sin duda alguna, este caso lo deja pensando uno. Cómo el vicio es capaz de hacer semejantes cosas, ¿no? Cómo las adicciones son capaces de hacer caer a una persona. Y, sin duda alguna, algo terrible. Porque se supone de que algo tan insignificante, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y este sujeto va a pagar caro los errores que hizo. Pero, como yo dije en mi crónica de hoy, cayó por terco, ¿no? O sea, terco. Solo a él se le ocurrió. Ya había hecho el tiro y regresarse al lugar donde había robado. Claro, atrás de la camioneta. Yo creo que era cuestión de tiempo. Iban a ver las cámaras, iban a darse cuenta que él llegó a una camioneta. De hecho, las llaves estaban todavía puestas ahí. Y era cuestión de tiempo para que lo buscaran y lo abordaran. Y lo arrestaran, incluso hasta en su casa. Porque el robo, el hurto, es un delito. Así es que, bueno, esa es mi crónica de este día en Mundo Hispánico. Es súper interesante. Pero él no es el único que por los vicios ha caído. He cubierto tantos casos aquí en Georgia de personas que por una, dos cervezas, tres cervezas han puesto a manejar. Han sido detenidos en cualquier lado del estado, ¿no? El oficial Peña es muy famoso aquí en Georgia porque ha arrestado a muchos latinos manejando borrachos. Pero en realidad eso le puede pasar con cualquier departamento policial y con cualquier uniformado. Y he visto tantos casos de que por el vicio han arruinado sus vidas. Muchos han sido deportados solo por el vicio. Muchos han arruinado sus familias solo por el maldito vicio. Y pues bueno, cada cabeza es un mundo. Mi crónica de este día, mi moraleja es Aprendamos la elección, portémonos bien, evitemos ser los próximos en vernos afectados con este tipo de problemas. Sé que es su amigo, su reportero Mario Guevara. Hasta pronto. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Cuídense mucho.